¡Suscríbete! ¡Muy colgado, eh! ¡Madre mía, vaya pinta tiene! Bueno, aquí no hay nada. Vamos a ver por aquí arriba qué hay. A ver aquí qué hay. Ah, mira, un hipomédico, perfecto. De momento aquí nada más. Bueno, vamos a seguir. Esto, ¿no? Vamos a ver por aquí lo que hay. Madre mía. Madre mía. Una pistolita perfecto. Vale, esto es como para comprar, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? Bastante poco. Vamos a comprar un tipo médico. Bueno, es como una tendecita, ¿no? Vale, recargamos ahí salud. Por aquí de momento no vamos a venir. Vamos a ver. Una cosa que hay que decir es que hay que romper las cámaras, ¿eh? Que eso el otro día yo no caí en la cuenta, pero tengo que ir rompiendo cámaras en cuanto pueda. Vale. Vale, una menos. Vamos. Vale, perfecto. Hacemos esto. Vale. Vale, malas. Vale. 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 Vale ¿Y por aquí abajo que hay? Bueno, no tenemos que... En el momento esto no Vamos a venir por aquí Vamos a recargar un poquito esto Vamos a ver por aquí que hay Uh, 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 se oye algo por ahí Cago en la puta Soy un mono, tío Uch Dale ¿Hay alguien por ahí o no? Que ya como he burridos por todas partes, tío Cago en la puta que los parió Aquí no hay nada Aquí hay algo Vale, vamos a venirnos aquí Tenemos que escuchar también las PDAs, eh Eso es muy importante A ver A ver A ver Bueno, aquí no se habla del mono Vale Esto nada Y esto Bueno, pues nada Esto de momento nada ¿Esto qué es? Vale Perfecto Perfecto Voy a recargar la pistolita Está esto apretado de momento, eh Por aquí tiro Mira, ahí hay un tío, eh Ahí hay un tío, eh Vamos a ir a por él ¿Está cerrado esto? ¿Y por qué está cerrado eso? Ah, vale, aquí Vale, vale Perfecto Eso es ¡Aaah! Hijo de puta Menudo mamón Vale, nanáis Anda, perfecto Mira, eso es software de investigación Vale Bien No sé si venir por aquí ahora, eh Sí Vamos a ver qué pasa No No, no, no Por aquí no es por donde yo quería ir Bueno, sí, sí, sí Es por donde quería ir Sí Por aquí, por aquí A ver Esto lo que pasa es que está Cerrado Bueno Aquí tenemos balas Aquí no tenemos nada No se puede recargar Oh, no tengo balas Hostia, tío La he cagado totalmente Cago en la puta Estoy totalmente jodido, señores Pues voy a tener que ponerme de pie Y salir cagando leches Bueno, aquí hay una pedia de estas Vamos a comprar aquí Lo que pasa es que ya no tengo para comprar balas Pero esto por lo menos hay que comprarlo Estamos jodidos de vida si no Bueno Bueno, a ver Pues tenemos que ir a buscar por ahí material, eh Cago en la puta, tío Hostia Y ahora no tengo balas, tío Voy a guardar la partida La voy a guardar aquí Voy a guardar, perfecto ¡Bua! 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 Ya vienen, ya vienen Tengo que alargar de aquí como sea, tío ¿Qué me cojo? Piratear, modificar, mantener Uff, pues no sé Psíquicas Y esto es Armas Demasiado coste No tengo tantos puntos de experiencia Piratear, mantener Uff No sé qué coger Vamos a coger la habilidad Mantener, venga ¿Esto sigue en alerta roja o qué coño pasa? Míralos Sejos de puta, tío Cómo me han pillado ahí Se acabó la alarma, ¿no? La puta, tío Menos mal Joder ¿Qué es? La planta Uff Bueno, mamá He pasado un momento complicado ahí, ¿eh? Porque con la puñetera alarma, tío Uff Creía que no lo contaba, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Vale, aquí de momento nada Vale Esto nada tampoco Uff Vaya momento hemos pasado ahí, ¿eh? Seguido, que quiero mirar una cosa Me tienen que llamar por teléfono Y quiero tener la mano, ¿sí? Una llamada importantilla Bueno Vale, esto está muerto, esto aquí Vale El problema es que necesito balas, ¿eh? Necesito balas, señores Y no sé dónde las voy a conseguir ¿Aquí hay alguien? Aquí no estaba antes No había un hipomédico Perfecto Perfecto Bueno, por aquí nada ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Toma, hombre Ahí, en la rodilla Joder Vale, aquí ¿Qué se puede comprar? ¿Pero quién hay ahí? Estoy yendo ahí a un tío Me estoy cagando en las bragas Es broma, hombre, es broma No tengo suficiente en la night La mierda, tío La mierda Bueno Vamos a escuchar Las TDAs estas Sigo hablando de los problemas ¿Vale? Productos químicos Hostia, mira, a ver Vale, los productos químicos que tenemos ¿Vale? Bueno, yo os quería hablar hoy un poquito de Ken Levine Míralo, ahí está el cero ese Mira aquí anda De Ken Levine Que fue el creador de este juego ¿Vale? Mira, veintena nights que me vienen de puta madre Ken Levine Que fue, bueno, pues Uno de los fundadores Sí No, no puedo Y Pues uno de los cerebros De Irrational Games Que es la compañía que desarrolló este System Shock 2 Esta compañía también desarrolló luego juegos como por ejemplo Thief Que es un juego que a mí me encanta en PC Uno de los grandes, grandes desconocidos de PC Ven para acá, anda Ven para acá Hostia, que tiene una copita al tío No me lo creo, tío A ver si la puedo quitar, ¿no? Hostia Ah, claro No puedo todavía No puedo todavía cogerla Mierda, frita Bueno Ken Levine Me va a quedar aquí un poquito tranquilo Para hablaros del tema Ahí Nos vamos a quedar Ken Levine Desarrollador importantísimo dentro de Irrational Games El cerebro de la compañía Y que bueno, pues hicieron Aparte de este que fue su primer juego Lo hicieron Un juego Que se llamó Thief Que es un gran desconocido de PC Que a mí me gusta mucho Y luego Pues bueno Con los años hicieron también un juego Que se llamó Freedom Force Que es un juego que quizá algunos de vosotros Conozcáis por Steam Es un juego de PC bastante divertido Ahí pues con toques tácticos RPG un poquito y tal Ahí ambientado también Hay un mod Bueno, mod no Una continuación Una secuela se llama The Threat Que bueno, está ahí ambientado Como en la Segunda Guerra Mundial Y tal Está bastante bien el juego Y luego pues el juego Que todos vosotros conocéis Seguramente Bioshock Juego pues Superventas En esta generación Para mí Uno de los mejores juegos Que he jugado en esta generación Y también uno de los mejores juegos Que he jugado nunca La verdad que es un juego Con una ambientación espectacular Con un desarrollo sensacional La historia avanza de forma que me gusta Y además pues con un apartado técnico increíble Con lo cual bueno pues Bioshock se puede decir que Fue la recogida de todo el buen trabajo De los frutos del buen trabajo Que había hecho durante tantos años Que el Levine y la gente de Irrational Games ¿No? Luego ya pues en Bioshock 2 Hubo otro grupo de desarrollo ¿Vale? Voy con vuestro permiso A utilizar el biomédico este El hipomédico Y bueno pues Estamos aquí un poquito explorando ¿No? Un poquito explorando Vale Eso está cerrado Pero tenemos un problema Que es que no tengo balas Y me Ahí he oído algo No me lo creo Que haya alguien por aquí Tío Ahí está Vale, vale Uf Madre mía tío Bueno voy a guardar aquí la partida Por cierto Con vuestro permiso Vamos a guardar la partida Vamos a hacer una cosa Puesto que yo ahora mismo No tengo muy claro Donde hay balas ¿Vale? Vamos a dejar aquí Esto Respondo a alguna pequeña duda O pregunta que haya O saco algún comentario vuestro ¿Vale? Dos o tres minutillos Y ya la semana que viene Cuando yo ya tengo claro Donde puedo ir a por balas Ya continuamos con la aventura ¿Vale? Venga Pego un pequeño corte Y voy con vosotros Bueno muchachada Pues vamos aquí con algunas Preguntillas que habéis dejado En los vídeos de los episodios Uno y dos Sabéis que siempre me gusta La serie de los lunes Puesto que duran Bastantes capítulos Pues de vez en cuando Dedicar aquí cinco minutos Un poco a responder a Algunas de las dudas Más importantes que tenéis Porque ya no solo es una manera De responderos de forma particular Sino que me imagino que Son preguntas que mucha más gente Se hace ¿No? Bueno En primer lugar Quiero una pregunta Y perdonad Porque es que en el episodio Uno al final No dejé el link A los enlaces de descarga Del parche de traducción Se me pasó completamente ¿Vale? Pero al amigo Turbiales Le quiero mandar un fuerte abrazo Y un agradecimiento Porque ya se encargó él De decir que os podéis descargar El parche en español Desde la página del clan De LAN Hoy ya sí Dejaré los enlaces A esa página Para que os descarguéis Los parches de traducción Incluso sabéis que el juego Ha salido ahora en GOG En Google Games Y bueno Pues esa versión También tiene un parche específico Unas instrucciones específicas Para instalar el parche ¿Vale? En la página En el link os voy a dejar Lo explican todo perfectamente Así que no perdemos tiempo en eso ¿Vale? Simplemente eso Pediros disculpas Porque se me pasó por alto Totalmente en el episodio uno ¿Vale? Bueno Que de hecho El amigo de Nick Surugi Me preguntaba Dice Oye al final no nos pones el parche Ya digo que se me pasó por alto Y me hace otra pregunta Que dice ¿En qué dificultad estás jugando? ¿En normal? Sí efectivamente Me gusta pasarlo mal Pero tampoco quiero morir aquí De un infarto Así que estoy jugándolo en normal Sabéis que el juego Tiene otros dos niveles de dificultad Con lo cual Tela marinera Bueno Pedro Polo Dice Pregunta Dice ¿Es necesario haber jugado Al primer System Shock Para entender este? Pues la verdad es que no Ya os expliqué un poquito En el episodio anterior En el número dos Un poquillo de la historia ¿No? El origen de Shodan y tal Y toda la que se montó Creo que no Que podéis jugar directamente a este El primer System Shock De todas maneras Es un juego que para su época Era muy adelantado Al igual que este System Shock 2 Pero no No os hace falta Una cosa que me habéis pedido Más de uno de vosotros Entre ellos Turbiales precisamente Y también El amigo Futuzor Mekla Dice ¿Podría subir el volumen del juego? Es que apenas se oye la gente Lo que pasa en el juego Sí, voy a intentar Supongo que en este episodio Ya lo notaréis Voy a intentar Hablar menos yo ¿Vale? Estar más callado yo Y a cambio subir el volumen del juego Normalmente yo Sabéis que en las series Dejo bastante bajo el volumen Por dos temas Un tema es el copyright Es un tema Indiscutible Pero sobre todo Sobre todo con juegos antiguos Que no hay problema De copyright normalmente Pues lo hago Para que se me escuche Mejor a mí Cuando estoy hablando Porque si no Es como que se te viene Por un lado La información que doy yo Y por el otro La música del juego O lo que pase Entonces se mezcla Y no hay nada claro Pero en este vídeo Voy a intentar ya A partir de ahora Hacer eso Además así sufrís un poquillo más Que estáis siempre acostumbrados A que yo hable mucho Así os cagáis en las bragas Un poco Bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno LexaInt Me dice Buena serie Pero cuando vas a una zona Explora al 100% Y busca códigos Que ya te has dejado Dos puertas por abrir Es cierto Es cierto La tensión Me puede Lo reconozco Es que No me acuerdo Me estoy dando cuenta Al jugarlo Que me acuerdo De bastante menos De lo que yo me creía Y ahí he cometido Un fallo Porque me he confiado Y no recordaba El tema de la cámara Que estaba En la zona médica A la que he ido ¿Vale? Entonces es Tengo que tener Bastante más cuidado ahí ¿Vale? Tengo que tener Bastante más cuidado ahí Y bueno Una reflexión final Más que una pregunta De Heiki360es Que dice ¿Qué gracia me hace Comparar juegos Como estos Con los de ahora? Dice Tal laberíntico Y sin ningún tipo De indicación De salir así Algo hoy en día Te aparecería una flecha Que te indicaría Hasta la posición De la bolsa De patatas Dice Ni hablemos ya Que te puedes saltar Las estaciones de mejora Que son casi imprescindibles Que de hecho Me pasó al principio Del primer episodio ¿No? Y es cierto Que Un poquito Reflexionando Y tal Es cierto Que es un juego En el cual No tienes Una orientación De ningún tipo Y ahora mismo Yo por ejemplo Sé que tiene que haber Alguna habitación Por las zonas Que he estado Hoy Tiene que haber Alguna habitación En la cual Haya balas Pero ahora mismo No sé Donde hay balas No sé Donde hay balas No lo sé Y no tengo dinero Tampoco Para comprar Porque También hay Como me han herido Y he tenido que comprar Yo el hipomédico Me he gastado dinero Lo ideal sería Haberme comprado Balas En la segunda Tiendecita Que he estado ¿Vale? Ahí donde podemos Comprar En el repositor ese Porque claro La cámara De la sección Médica Esa cámara Me la tengo que cargar Como no me cargue Esa cámara Estoy jodido Totalmente Y entonces pues Ahí tendré que intentar Encontrar la manera De conseguir balas Y cargarme esa cámara Porque hasta que no me cargue Esa cámara Y además me tengo que cargar También Aquella torreta Que dispara No, no Tengo que Tengo que mirar A ver Como conseguir balas Porque si no estoy jodido ¿Vale? Pero bueno Ya está Que muchísimas gracias A todos por comentar Que espero que os esté gustando La serie de momento Que intentaré pues Mejorar un poco Pues lo que es el tema Del sonido ¿Vale? Para que haya un poco Más de ambientación Que la verdad Que estoy de acuerdo Con vosotros Que el ambiente Que consigue el juego Con el sonido Es realmente bueno Y nada Pues que sigáis pasándolo bien ¿Vale? Nos vemos el miércoles En un vídeo que voy a hacer Dedicado a los 4 RPGs Que salieron en Playstation 2 De la compañía Level 5 Que son estos que han hecho Ahora Nino Kuni Que está dando tanto que hablar Pues los 4 RPGs Que sacó esa misma compañía En Playstation 2 El miércoles Le voy a dedicar un vídeo ¿Vale? Porque bueno Así también variamos un poquito Siempre estamos con cosas Un poco más clásicas Pues damos ahí el salto A Playstation 2 Y seguro que es un tema Que os interesa Muchos de vosotros ¿Vale? Que vaya bien la semana Y gracias por estar ahí Un vídeo más Venga Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!